En el área en la cual yo me desempeño, justamente vemos todo lo que es el tema de fortalecimiento de capacidades para las empresas exportadoras y potenciales exportadoras en temas de logística, aduanas y acceso al financiamiento. Y todos los servicios que tiene PROMPERÚ son desarrollados bajo la lógica de que las empresas pueden estar en diferentes estadios. Están los potenciales exportadores, aquellos que están exportando y que todavía no están consolidados y los exportadores ya consolidados. Y en ese sentido, lo que hemos visto hoy que nos han presentado a través de este webinar, tanto la empresa Surgo como el Miami Free Zone, pues son servicios bastante más avanzados porque estamos hablando de empresas que tienen ya la visión de mover su carga en el mercado de destino. En este caso, como ven, existen muchas empresas que brindan y ofrecen esos servicios. Pero así como lo comentaba Surgo en su primera intervención, las empresas que van a tomar estos servicios tienen que estar bien preparadas en la gestión logística y operativa que van a desarrollar. No solamente es allá lo contrato y él va a hacer todo el movimiento de mi carga. Tienen que ser bien conscientes de que cada una de las etapas que ellos ofrecen tiene un costo. Había una consulta, sobre todo en materia de cómo pasaba la carga que entraba por el puerto de Miami y luego se iba al Miami Free Zone y esto tenía que tener un trasegado de contenedor. Y todo eso va a implicar costos. Entonces, es interesante que, por ejemplo, exista la opción de tener una oficina en Miami y desde ahí empezar a explorar un tema comercial. Empezar a ver oportunidades, empezar a ver con qué compradores podría yo encontrarme y luego hacia atrás empezar a desarrollar la cadena. Entonces, también ahí PromPerú tiene servicios que van desde capacitaciones y asistencias técnicas. Y cuando, normalmente lo trabajamos en grupos que entran por la ruta exportadora, pero cuando las empresas tienen consultas puntuales, por ejemplo, ya están montando este tipo de proyectos. Si quieren que se les asesore con información o que se les enseñe un poco cuál es el proceso o incluso que se les revise un poco la documentación o lo que están desarrollando, también lo hacemos en forma individual porque finalmente la idea es asesorarlos para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones informados. Lo que tienen que hacer, en materia logística, lo que tienen que hacer es, a través de plataforma de atención que tenemos aquí, pueden pedir los contactos con el área de facilitación de exportaciones para que los incluyan en la base de datos. Pueden escribirme a mí directamente. Mi correo es cflores.peru.gov.pe. Igual tengo unas tarjetas para darles cuando termine la presentación. Y lo otro es también revisar la información que nosotros tenemos en el CISEX. Nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas que de alguna manera van limpiando este tipo de consultas que recibimos y que lo que buscan también es facilitar a ustedes el acceso de información. Entonces, se las voy a mostrar. Entiendo que en la mañana estuvo también aquí Juan Carlos Ganosa, que es especialista del Departamento de Facilitación de Exportaciones, y le mostró lo que es el directorio logístico. Este directorio lo que da es información de operadores que prestan servicios aquí en Perú. Incluso ustedes pueden consultar, por ejemplo, desde regiones, qué operador está presente, por ejemplo, en Arequipa o en Tacna, y la herramienta les permite visualizar la información, tener un dato de contacto, un enlace directo y no solamente un nombre en general. Otro material que hemos desarrollado está en esta sección de aquí, Facilitación de Exportaciones, en el cuadrante inferior. Y aquí tenemos información sobre documentos para exportar. Vamos a esperar un poquito que abra. Todos estos son ejemplos de documentos comerciales que ustedes pueden revisar, un poco para ver el llenado correcto de la documentación. Se incluyen también lo que son documentos de transporte, que es muchas veces lo que las empresas tienen un poquito más de dificultad en comprender. Son ejemplos. Acá hay un manual de qué información debería contener. Está bastante más desarrollado. Y pueden ver el detalle. Vamos a verlo un ratito que cargue. Y aquí ustedes tienen un poco el detalle de la información que van a encontrar. Tanto los que son documentos que se emiten por el exportador, el agente de doncio. Todos los operadores que están en la cadena tienen que emitir algún tipo de documento y el detalle lo van a poder encontrar aquí. Si ustedes quieren, también tenemos modelos de contratos y cotizaciones para las empresas que lo quieran identificar. El directorio logístico que lo vieron en la mañana. Y en esta última parte de abajo está la información que es ya mucho más concisa, mucho más puntual. Tenemos perfiles logísticos a diferentes mercados y está por sectores. Y en cada uno de estos perfiles, no lo abro para que no se demore en cargar, pero en cada uno de estos ustedes se encuentran cómo llegan a ese mercado, tanto por vía aérea o por vía marítima, cuánto tiempo se demoran, qué operadores están yendo a ese destino, cuánto es el costo aproximado que puede implicar llegar a ese mercado. Estamos hablando de fletes, estamos hablando de tiempos de tránsito. Información muy puntual que los va a ayudar al momento de tomar decisiones y al momento de costear. Y en ese mismo sector, en la misma página principal del CISEX, tienen los simuladores que son rutas aéreas y rutas marítimas. Ambos simuladores ya los hemos presentado aquí y nos interesa mucho la retroalimentación que nos puedan dar ustedes en cuanto a qué tan útil es esta información. Ustedes aquí pueden consultar, por ejemplo, saliendo desde el puerto, de los tres principales puertos de Perú, Callao, Matarán y Paita, cómo pueden llegar a 44 países que tenemos registrados ya en el simulador. Donde tenemos oficina comercial, tenemos la información aquí y tenemos algunos otros países en función también a la demanda que nos hacen las empresas que nos consultan. Oye, ¿y este mercado cómo llega? Entonces, vamos añadiendo esa información en la herramienta. Y, por ejemplo, ustedes quieren ver el tema con Estados Unidos que hemos visto hoy día. Y quieren identificar Miami. Y aquí está. Y para el puerto de Miami, vemos cuál es el costo de un contenedor de 20 o de 40 pies o refrigerado, que obviamente es mucho más oneroso que los otros. ¿Y cuánto te cuesta la mercancía consolidada? Estos son datos aproximados que nos han proporcionado las mismas empresas navieras. Nosotros actualizamos esta información por lo menos dos veces al año, además de las consultas que hacemos para verificar información que son por lo menos cuatro veces al año. Tienen aquí también cuánto tiempo demora llegar por vía marítima a este mercado, cuál es la frecuencia de salida, las navieras que salen del puerto de Cayo con destino Miami salen en forma semanal. Estas son las líneas principales que salen con más frecuencia. Ellas normalmente trabajan con un agente, sobre todo si se trata de carga consolidada. La negociación no es directa con la naviera, sino con un agente. Esos son los depósitos a los cuales va a entrar su carga. Los que conocen un poco más el proceso logístico saben que la carga no entra directamente al puerto, primero pasa por un almacén extraportuario o, si fuera el caso, entre el mismo puerto, pero en una zona todavía aduanera para que sea sometida a los controles de corresponder o ya pueda ingresar a la nave. Estos son los tiempos de tránsito que tiene cada una de ellas. Y aquí está el resumen un poco en este lado de los promedios que sale por cada envío. Entonces, esta información en realidad la vamos actualizando frecuentemente, justamente con la intención de darles a ustedes el acercamiento a los datos más certeros, lo último que viene sucediendo en el mercado. Y en el caso de rutas aéreas, también tenemos lo mismo. Estados Unidos. Seleccionamos el aeropuerto. Está cargando, vamos a ver, Los Ángeles. Igual, tenemos el tiempo de tránsito que implica llegar a este mercado, cuál es la ruta que tienen estas naves y la tarifa promedio por kilo, que es lo que queremos saber los exportadores. ¿Cuánto está costando llegar a ese mercado? A partir de 50 kilos recién empiezan a reducirse los precios. Si yo mando un kilo o 50 kilos, igual me sale 3.15 dólares porque tienen un mínimo. O sea, no te envían menos de eso. O sea, te lo calculan 3.15 por 50 kilos. O sea, ese es el mínimo que te van a cobrar. Y si fueran 48 kilos, 40 kilos o 30 kilos, igual va a ser el equivalente a 50 kilos. A eso se refiere este 0 a 50. Y luego las tarifas se van reduciendo un poco en función al peso, en función a la condición del exportador, qué tan frecuentes son los envíos, quién es el agente de carga con el que ustedes están operando, porque ellos también negocian mejores tarifas. Pero ustedes ya tienen un punto de partida aquí para poder ver si es que lo que les están ofreciendo es correcto o no. Está muy por fuera del promedio. Y si pueden pedir incluso a su agente que renegocie o que les ofrezca una mejor tarifa o buscar una alternativa distinta. Entonces, como les decía, estas son las herramientas que ponemos a disposición para ustedes. Entonces, hay mucha información. Lo que queremos es que la utilicen, que les sirva. Y si no les convence, que nos digan qué les falta. Pero nosotros estamos en una permanente búsqueda de desarrollar, no solo material, sino mejorar, incluso innovar, que sea mucho más fácil de acceder y mucho más útil para ustedes. Así que nuevamente los invito a revisar el material que tenemos en CISEX, a escribirnos, les repito en mi correo, ceflores.peru.gov.pe Y nada, muchísimas gracias por la atención para el día de hoy. Gracias. Gracias.